a partir de la vida de la muerte 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 no te lo pueden creer, no te lo pueden creer, no te lo pueden creer, no te lo han visto en Montecristi pero listo, llegó el tren, pero listo, ya no te lo saben, pueblo de Montecristi mañana lo esperamos en el parque de reloj no te lo han visto en el parque de reloj